Vamos a tocar un tema que compuse para parar una amiga y es una cartera y hay que hacer a ella que está aquí, está dentro y hay que hacer a ella y recordaré, recordaré como nos puso que ya lo fue, nadie lo buscó y no siento nada, que ya lo tengo 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 En mi sí, contando lo que han hecho Volví a cantar yo, es que quieren que esté en contacto Están soñando con un futuro total En mi sí, contando lo que han hecho Muchas gracias a las que sí, nos pedimos